¿Y tu familia? ¿Y amigos? Están en Selandia, pero no los necesito. Los elfos de la luz me quieren y me cuidan. Por favor, estamos cerca. Muy cerca. Solo nos queda el último tramo. Este es el camino. La inmensidad azul está al otro lado de la ruta de los cistes. La veo. Necesitamos un corcel de río para cruzar. Mucho cuidado ahora. Debemos llamar la atención a los elfos oscuros. Yo creo que está. Tenía razón acerca de los elfos oscuros. ¡Por Odín! Los elfos oscuros han vuelto. No tengas vida. Acábat con ellos. Aplástalos y que salís esas orejas. Creo que no son de... Ahí está el castillo. Esa es la oreja. O lo era hasta que llegaron los elfos oscuros. ¿Dónde quieres que te lleve? Oh, lol. ¡No tendrías que haber venido! 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 ¡Vale! ¡No tendrías que haber venido! ¡Esto no es lo que esperaba! ? Me estaba agobiando. Me estaba agobiando. No, no lo estoy entendiendo. 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 No lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. No, 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 no lo estoy entendiendo. Ese arbusto no te salvará. ¡Por los lados!